¿Qué es el segundo bloque de Enfocados? Un placer recibirte, Francisco. ¿Cómo estás? Gracias, Nico. Muchas gracias. Mucho trabajo. Estás mucho en Buenos Aires. Hace rato que físicamente creo que no tengo desde el 2019 más. Mucho más tiempo en Buenos Aires de lo que le gustaría a mi esposa y de lo que me gustan a mis hijos. Pero sí, es mi trabajo. Pero bueno, es el trabajo... Una parte del trabajo está allá y otra parte está acá. Y bueno, acá también. Cuando estoy, viajo al interior y tengo muchas reuniones. Así que muy activo, por supuesto. Muy activo, por supuesto. Bueno, justo hacían la introducción de que fuiste diputado provincial, estuviste con nosotros, mal no recuerdo cuando... A mí no me gusta corregir a la gente, pero yo fui concejal, ¿no? Diputado provincial. ¿No se fue usted diputado? Perdóname, te tengo que corregir, ¿no? Perdón, perdón, mala mía, mala mía. ¿No fuiste diputado provincial o concejal? ¿Consejal? No, porque por ahí haces tantas cosas que se me pierde la cabeza. No estuve por ser, pero no, no, no. ¿Consejal eras entonces? ¿Consejal? ¿Consejal de acá de Neuquén? Exactamente. ¿Y después pasaste a diputado nacional en las últimas de 2019? Exactamente. Bien, entonces, está bien. Ahí sigue. Mala mía, yo me hago cargo en cámara, no sé como otros periodistas. Yo me hago cargo en cámara, error mío, perfecto. ¿Consejal? Estás muy involucrado con todo lo que pasa en Neuquén, siempre. Por eso un poco capaz que la confusión mía venía, porque siempre estás muy metido en lo que pasa en Neuquén. Y hoy el conflicto del autoconvocado de salud es una noticia no solamente acá, es a nivel nacional. Y estás acá en Neuquén hoy un poco para hablar de esto y para ver qué sucede, me imagino. Sí, estoy preocupado como estamos todos. Obviamente quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que involucrarnos más en estas cuestiones. Me da culpa. No lo he hecho todo lo que correspondía, porque como soy diputado nacional entendí que la lógica tenía que ser que se resolviera a nivel provincial con las autoridades provinciales. Hasta hace poquito, me acuerdo el lema del gobierno de la provincia de Neuquén era que somos la mejor provincia. Estamos muy bien. Estamos tan bien que no hay forma de competir con Neuquén en calidad de vida. Bueno, en poco tiempo, nosotros veníamos avisando en el 2019, alguno podía confundir con que tenía que ver con la cuestión electoral, pero veníamos avisando que a los neuquinos no nos iba a ir bien con el quinerismo. Y hoy estamos viendo los primeros efectos más profundos, ¿no? Obviamente los primeros efectos superficiales los pudimos ver enseguida en los tratos, en la consideración hacia la provincia de Neuquén, hacia Vaca Muerta, hacia los recursos de los neuquinos. Bueno, y ahora lo estamos viendo con las repercusiones económicas, ¿no? Neuquén parece que no tiene plata, ya pasamos de ser la provincia más rica del país a una provincia que no le puede pagar a los médicos, a los enfermeros, al personal de salud, lo que le corresponde. Y encima, en estas circunstancias sanitarias, mucho más de lo que les correspondería en situaciones normales. Bueno, no se le puede pagar ni siquiera eso. No se le puede pagar acomodar al sueldo digno de los profesionales de salud. De gente que estudió, se preparó para brindar un servicio elemental a la comunidad, como es la salud. Más hoy en día, ¿no? Que venimos hablando de coronavirus hace un año y medio. Venimos hablando hace demasiado tiempo como para que lleguemos a este punto y no se le pague lo que se le tiene que pagar a quienes están a cargo de brindar ese servicio tan importante. Bueno, ¿qué obliga esto? Que esa gente, al no encontrar ningún tipo de respuesta, no solamente económica, sino ninguna respuesta de apertura de puertas, de apertura de diálogo, o la respuesta que tiene que dar desde el Estado, ¿no? Bueno, eso lleva a estos profesionales médicos a hacer algo que nunca pensaron en su vida que tenía que llegar, que era ir a reclamar a las rutas. Algo que es un delito, algo de lo cual yo estoy totalmente en contra. Yo no estoy y no voy a estar nunca a favor de un corte de ruta. Afecta a las actividades económicas, a otras actividades económicas, afecta a la libre circulación, afecta al orden. A la propia ley que establece que no se puede cortar. Yo estoy en contra de los cortes de ruta. Estoy en contra de los delitos. Ahora, la realidad es que estoy mucho más en contra de la falta de diálogo, de la falta de respuesta, de la falta de soluciones verdaderas, a los problemas verdaderos. Acá hay gente planteando problemas reales y no se le está dando una solución y ni siquiera se lo está escuchando. Eso es gravísimo. Esa es la falta de Estado. Falta de que los gobernantes, de quienes tienen responsabilidad, pongan la cara donde la tienen que poner. Y eso es realmente muy grave y eso es lo que provoca caos. Sí, sí. A ver, vos notás cierto paralelismo entre lo que sucede hoy en día con los autoconvocados, esta situación que estamos viendo acá en Neuquén, y algo de lo que está pasando a nivel nacional. Yo empiezo a ver que ya en Twitter, bueno, Camionero está pensando en llevar un corte de esto. Tal está pensando en llevar un corte de otro. Veo como un gobierno, esto es una mirada un poco más personal, pero un gobierno nacional como que se plantó con que tenían toda la forma de salir de la pandemia y que esto iba a solucionar todo. Y ahora estamos, yo no sé si igual o peor que en el 2020. Dicen, no, la Argentina está mejor. Yo no creo que la Argentina esté mejor que en el 2020. Realmente, perdón, pero en el escenario no se ve bien. Hay unas elecciones ahora que son las pasas, las legislativas, y pareciera lo que uno ve de afuera que es, bueno, parchemos las cosas hasta que vengan las legislativas y después, ¿quién destapa la olla? Yo lo veo de acá, digo, no sé, ¿cuánto están legislando hoy en día? ¿Cuánto están ajustando? No, no, la verdad que hoy el Parlamento se ha suprimido de facto. Hoy no hay actividad parlamentaria si no es la que dispone el Ejecutivo Nacional. Esto es una situación gravísima desde lo institucional, para el sistema republicano es gravísima. No hay discusión parlamentaria si no la propone el Ejecutivo. Es decir, hay una intervención de un poder sobre otro, como hay una intervención clarísima también del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Estas son cosas graves que están pasando hoy en Argentina. Ahora, la realidad es que la situación económica que tenemos, que es gravísima, que es totalmente delicada, no tiene visos de solucionarse con las vías que está eligiendo este gobierno. No hay planes sobre absolutamente nada, ninguna planificación en ningún tema. Todo es improvisación, todo es lo que va saliendo. Lo que yo creo que está planificado es llevar esto a una situación cada vez más. Es una situación más caótica para ellos tener la fortaleza del Estado de poder dar solución, de ser los únicos que den solución. Este es un esquema muy parecido al que vimos en Cuba, el que vimos en Venezuela. Destruyen todo para hacerse del poder único. Ese es el esquema en el que estamos hoy en Argentina, lamentablemente. Y nosotros como oposición tenemos que tener mucho más fortaleza de lo que estamos mostrando hasta ahora, porque la verdad que ese epíteto de tibiemos, que es burlón, realmente nos viene muy bien últimamente. Nosotros no estamos dando las soluciones que tenemos que dar como oposición, nos tenemos que plantar mucho más serio. No nos podemos sentar con el oficialismo a discutir a ver si se postergan las PASO, porque no se puede ni siquiera discutir un minuto sobre eso. No hay ningún elemento concreto, real, estadístico, analítico, que nos permita analizar, perdón, que efectivamente las PASO se pueden correr hacia adelante con tantos meses de antelación. Hay discusiones que ni siquiera nos tendremos que prestar a dar, y sin embargo como oposición creemos que se tiene que dialogar con quienes no quieren dialogar, solamente quieran el conflicto y ganar a los empujones. Y nos tenemos que dar cuenta que esa no es la mejor solución para la Argentina, y la solución la tenemos que proponer nosotros, porque este gobierno el único camino que está buscando es el de romper todo, lamentablemente. Sí, es triste, pero la verdad pareciera ser lo único, ¿no? O sea, digo, en el 2019 discutimos de la Argentina si había que pasar o no pasar las PASO. Parte de la discusión tenía que ver con que las PASO no se esgrimía nada, parte de la discusión tenía que ver con que era un gasto de dinero en un momento sensible de la Argentina. Dijeron, no, la PASO es una ley, hay que respetarla. Punto, se respeta la PASO. En ese momento no le jugó oficialmente al oficialismo, junto por el cambio, no le jugó bien, después terminó haciendo una mejor campaña hacia las elecciones. Hoy en día estamos de vuelta con una misma situación que, desde donde yo lo veo, también es una PASO que le puede jugar muy en contra al oficialismo ahora que es el frente de todos. Entonces, estamos queriendo cambiarla por un capricho político de cómo quedó parado, cómo queda apartado cada partido. El problema es que todos estamos viendo a ver qué es lo que nos conviene en las próximas. Y es una especulación que hacemos todos y eso no se puede permitir. Lo que hay que ver son las cuestiones a largo plazo, qué es lo que le conviene al sistema político argentino, qué es lo que le conviene a los argentinos en definitiva. Nosotros propusimos, personalmente presenté un proyecto el 5 de octubre de boleta única. Sé que hay otros proyectos similares. Vos me comentabas que habías tenido con Marcela Campagnoli, como otros legisladores han presentado otros proyectos. Mi proyecto sin duda es que es el mejor, pero hay otros muy interesantes también. Hay mucho del boleta única. En definitiva, si vamos a hacer modificaciones al sistema electoral, tienen que ser considerados a largo plazo. También vamos a presentar próximamente otro proyecto de modificación del código electoral, pero son modificaciones que estamos pensando a largo plazo. Nosotros, personalmente, en el 2019 yo decía que las PASO no servían. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, yo ratifico eso. Y la hiciste lo mismo. Ahora, no podemos cambiarlo de acuerdo a las necesidades de quién nos gobierna. Tenemos que tener una visión de largo plazo de todas estas cuestiones. Si no caemos solamente en qué me conviene en esta próxima elección y en la próxima cambio de la regla de juego de acuerdo a lo que a mí me conviene. Eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que ser muy claros institucionalmente, tenemos que respetar el sistema republicano y obviamente hay que respetar todas las voces. Sobre todo, tienen que prevalizar las mayoritarias, que para eso existe el sistema democrático, pero no podemos desoír al resto. Pero las voces, las ideas, no las ideologías. Digo, está bueno que debatamos ideas. Obviamente. No ideologías. Para ideología creo que esa es otra discusión y que no se va a ningún lado. Es momento de que llevemos idea y no ideología. Exactamente. Francisco, siempre es un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que vas a estar yendo y viniendo, pero te dejo citado acá para cuando vuelvas a Neuquén a hablar porque tenemos muchas más cosas que echar a la regla. Bueno, gracias por invitar. Es un gusto. No, pues gracias a vos. A todos ustedes nos reencontramos nuevamente el próximo miércoles, 22.30 horas, acá en la pantalla de Somos del Valle. Adiós. Viste que no dije 22, dije 22.30. ¿Está bien? Porque después me reta la misma. No voy a decir. 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 No voy a decir.